TEMA 58 Primera multiplicación de los panes El día empezó a declinar, venido el atardecer y siendo ya muy avanzada la hora, llegáronse a mí los doce y me dijeron El lugar es solitario y la hora ya muy avanzada Despídelos para que yendo a los cortijos y aldeas del contorno puedan albergarse y comprarse algo de comer Respondiéndoles les dije No tienen necesidad de marcharse, dadle vosotros de comer Me dijeron Habremos de ir a comprar panes por doscientos denarios y les daremos de comer Dirigiéndome a Felipe le pregunté para probarle Pues bien sabía yo lo que iba a hacer ¿De dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Respondió Felipe Con doscientos denarios no tienen suficientes panes para que cada uno tome un bocado Dije entonces a mis discípulos ¿Cuántos panes tenéis? Id a verlo Lo averiguaron Lo averiguaron y dijome Andrés el hermano de Simón Pedro Hay aquí un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Pero eso que es para tantos Si no vamos nosotros a comprar comida para todo este gentío Les dije Traedmelos acá Haced que los hombres se coloquen en el suelo Así lo hicieron Había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron distribuidos en cuadros por grupos de cincuenta y de ciento Eran los hombres Sin contar las mujeres y los niños Como unos cinco mil Tomé los cinco panes y los dos peces Y alzando los ojos al cielo Recité la bendición Y los bendije Y partiéndolos Los fui dando a mis discípulos Que a su vez Los servían a la gente Que estaban recostados También los dos peces Se dieron a cuantos querían Y comieron todos Y quedaron saciados Cuando hubieron quedado satisfechos Les dije a mis discípulos Recoged los pedazos sobrantes Para que nada se pierda Recogieron los pues Llenando doce canastas Con los pedazos de los cinco panes Y dos peces Que sobraron a los que habían comido Los hombres pues Al ver el prodigio que obré Decía Este es verdaderamente El profeta que ha de venir al mundo Conociendo sus intenciones De arrebatarme para hacerme rey Obligué Inmediatamente y con apremio A mis discípulos Para que se subieran a la barca Y se me adelantasen Con rumbo A la ribera opuesta Hacia Besaida En tanto que yo Despedía a la gente Calmada la muchedumbre Y despedida Me retiré Yo solo Al monte Para orar Y entrada la noche Seguía yo solo allí Orando Comentario Del ingeniero Este es el misterio De nuestra fe Así termina La consagración En la misa Y ahora Este ingeniero Pretende Razonar Esta fe Con las mismas Herramientas Deductivas Que ha Empleado En el ejercicio De su profesión Lea el título Y continúe Si le interesa Vinculación Razonada De dos De los Milagros Más Importantes De Jesucristo Al buscar La palabra Mujer El programa Concordante Me encaminó Hacia Este milagro Que es El único En todo El evangelio En cuyo Relato Intervienen Los cuatro Evangelistas Y cada cual Lo hace Según su personal Interpretación De un mismo Hecho Sobrenatural Al hilo De la palabra Mujer Me he fijado En algunos detalles Que revelan datos Con los que Enjuiciar El supuesto Trato De la sociedad De aquel tiempo Con la mujer De aquel tiempo Veamos Veamos Los versículos De este pasaje Donde De manera Explícita E implícita Se hace mención De ella Mateo 14 21 Y los que habían Comido Eran como Cinco mil Hombres Sin contar Mujeres Y niños San Mateo Es un discípulo Que ha visto Con sus propios ojos El milagro Que relata Su evangelio Va dirigido Fundamentalmente Al lector Judío En general Al posible Converso Judío A quien Trata De demostrar Que Jesucristo Es el Mesías El destinatario Principal De su mensaje Es un hombre De raza judía Educado En una sociedad No propicia A entender Que una hija De Dios Es tan dueña Del corazón De su padre Como lo pueda ser El hombre Más hombre Por ser hombre Mi querido San Mateo ¿Qué pretendes Que se interprete Cuando no tienes En cuenta El número De mujeres Que comieron Como los varones De este pan Que milagrosamente Se multiplicaba En las benditas Manos de Cristo Solo tú En dos ocasiones Nos informas Del número De varones Cinco mil En esta primera Multiplicación Y cuatro mil En la segunda Multiplicación Que se hartaron De comer el pan Y el pescado Haciendo Haciendo la observación De que no se tuvo En consideración El número De mujeres Eran más O menos Que los hombres Pues yo creo Mi buen amigo San Mateo Que esta Puntualización Hay que entenderla En función De la forma De ser De tus Incipientes Lectores Más que En relación A la forma De ser De tu persona Porque De tu Integridad Y bienhacer Nos has dejado Como muestra Tu evangelio Una joya Que brilla Para siempre Como una luz Que lleva vida En sí misma Solo Un hombre De Dios Un hombre Noble Puede ser El autor De semejante Escrito Lucas 9 14 Porque Eran como Unos Cinco mil Hombres Y dijo A sus discípulos Hacerlos Recostar Por ranchos Como de Cincuenta Cada uno San Lucas El evangelista De la mujer No hará de ella Expresa referencia En este pasaje En su descripción Obvia Elegantemente El muy respetable Número de mujeres Que también Se beneficiarían Del milagro De Cristo Este gentil Médico No fue discípulo Que conviviera Con Cristo No le conocía Personalmente Sin embargo Redactó Su evangelio Recibiendo Información De primera mano De aquellas mujeres Que fueron Testigos oculares De la vida De Cristo La primera mujer De la que San Lucas Recibió Información Fue La Virgen María Mi buen amigo San Lucas Es un hombre Es un hombre De notable cultura Y amable trato Que empleó La cortesía Y el respeto A la mujer Como no se podía Esperar menos De un caballero Que escribió El evangelio De la misericordia Marcos 6 44 Y eran Y eran Los que habían Comido Los panes Cinco mil Hombres Sabemos Que San Marcos Escribe Su evangelio Al dictado De San Pedro La Idiosincrasia De San Pedro Se manifiesta Por la manera Contundente Con la que Relata Lo que vieron Sus ojos Lo que Sus oídos Oyeron Y lo que Tocaron Sus manos Amiga Lectora Amigo Lector Observe Como Los anteriores Evangelistas Dan Aproximado El número De cinco mil Los hombres Que presenciaron El milagro De Jesucristo Observe Asimismo Como San Pedro No da Opción A la Aproximación Fueron Cinco mil Hombres Ni uno Más Ni uno Menos Dime Como escribes Y te diré Como eres Esto bien Se puede Aplicar Al evangelio De San Marcos Y si damos Por hecho Que el espíritu De San Pedro Está patente En esta Sintetizada Escritura Comprenderemos Que jamás Se ha descrito Con tanta Realidad Imperativa Hechos De semejante Trascendencia Divina Y con Menos Palabras Mi buen amigo San Pedro Con respecto A la referencia De la mujer En este pasaje Evangélico Está En la misma Línea De mi buen amigo San Mateo Escribe Para una sociedad De su tiempo No propicia A hacer Intervenir A la mujer En los asuntos Públicos Que supusiesen Debate En la interpretación De las ideas Con las que se pretendía Ganar la mente Y el corazón De tus interlocutores En Roma Habían senadores Y no senadoras En Israel Había doctores De la ley Y no doctoras De la ley Habían Fariseos Y no fariseas Juan 6 10 Dijo Jesús Haced Que los hombres Se coloquen En el suelo Había mucha hierba En aquel lugar Se colocaron Pues Los varones En número Como unos Cinco mil A la vista De este versículo De San Juan Y puesto Que estamos Contemplando El mismo Suceso Redactado Por otros Tres evangelistas No podemos Emitar El hacer Concatenación De datos Que nos llevan A las siguientes Conclusiones San Juan Tampoco Hace mención Al importante Número De mujeres Y niños Que allí Estaban Jesús Manda Que los varones Se coloquen En el suelo En grupos Separados De 50 Con 50 Varones Por grupo Tendríamos 100 Grupos Por lo que se aprecia En San Marcos También se formaron Grupos De 100 Que probablemente Serían de mujeres Y niños Exclusivamente Los varones Los varones Estaban En una zona Y separadas En otra zona Las mujeres Y niños Posiblemente Posiblemente Contando Contando con Las mujeres Y los niños Los grupos De 50 Y de 100 Personas Que se formaron Separados Entre sí Para poder Circular Entre ellos Ocuparían Una superficie Superior A los Aproximadamente 200.000 Metros Cuadrados Es decir La superficie De 20 Campos De fútbol En la distribución De estos Panes Y peces Es posible Que intervinieran Más De 150 Disciplos De Cristo Ante Estas Deducciones Razonadas Desde la Perspectiva De un técnico Nos surgen Las Siguientes Preguntas 1 ¿Por qué El Señor Quiso Los grupos Con sólo Varones Separados De los grupos Con sólo Mujeres Y niños? 2 Dice el Evangelio Que el día Comenzó a declinar Estamos Hacia la mitad De la tarde Antes de que La noche Se cerrara Y viniera La oscuridad Consecuente ¿Cómo pudo Distribuirse En tan corto Tiempo Comida Para tantas Personas? 3 Un experto En acústica Se preguntaría Cómo fue Posible Que la voz De Cristo Llegara A los oídos De un gentío Probablemente Superior A las 10.000 Personas Contando Con las Mujeres Y los Niños ¿Cómo ¿Cómo puede Oírse La voz De un Hombre Sin Megafonía Que habla Sin gritar A una Multitud Semejante Esparcida Por una Superficie De Aproximadamente 20 Estáreas A la Primera Pregunta Se puede Responder Con la Sencillez Del que Sabe Que Dios Conoce El corazón Del hombre Y el corazón De la mujer El Señor Interviene Con prudencia Divina Con la Prudencia De un Padre Que Conoce Perfectamente A sus Hijos Y a sus Hijas A la Segunda Pregunta Se contesta Con el Sentido Común Y a la Vista De lo Que Se lee Entre Líneas Puede Confirmarse Que en Las Manos De Cristo Se Multiplicaban Los Panes Y Los Peces Pero También Se Multiplicaban En Las Manos De Sus Discipios Que Los Repartían Sin Agotarse Por Los Grupos De Varones De Mujeres Y Niños A la Tercera Pregunta Se Contesta Con La Fe Solo A Dios Se le Puede Atribuir Semejante Poder Para Hacer Posible Que Su Palabra Llegue Al Oído Humano Nítida Y Perfectamente Entendible Sin Necesidad Ni De La Técnica Ni De La Ciencia Cristo Habló A sus Ollentes Con Palabras De Hombre Y Honnipotencia Divina En Este Acontecimiento Histórico Realmente Sucedido En Nuestro Tiempo Y En Nuestro Espacio Se Han Dado Un Conjunto De Hechos Inexplicables Para Para La Razón Humana Poner En Duda La Divinidad De Este Hombre Jesucristo Después De Haber Asistido A Tan Sorprendente Relato Es Comparable Con El Ciego Que Lo Es Por Voluntad Propia Porque No Quiere Ver Lo Que Puede Ver Si Quisiera Si Esto Es Un Hecho Históricamente Constatable ¿Por qué No Lo Cree El Pueblo Judío De Hoy? Llevamos Dos mil Años Leyendo El Siguiente Versículo De San Juan Juan 1 11 Vino A Lo Que Era Suyo Y Los Suyos No Lo Recibieron Ya Hemos Llegado Al Final Del Segundo Año De La Vida Pública Estamos Todavía Bajo El Influjo De Unos Hechos Sobre Los Cuales Nunca Habíamos Reflexionado El Programa Concordante Nos Ha Mostrado Los Matices Diferentes Con Los Que Se Ha Redactado Un Inaudito Milagro Por Cuatro Hombres Distintos Y Con Personalidades Distintas Como Veremos En La Página 257 Aconsejo La Lectura De Este Tema Antes De Seguir Leyendo Lo Que Sigue A Continuación Solo San Juan Nos Mantendrá La Atención Sobre Lo Que Estupefactos Hemos Contemplado Con Nuestros Ojos Del Alma Ahora El Águila De Patsmos Nos Lleva A La Sinagoga De Cafarnaúin Para Oír Palabras Inauditas En Boca De Un Hombre El Mismo Hombre Que Acaba De Consumar Un Portentoso Milagro Que Le Oiremos Decir Pues Le Oiremos Decir Cosas Como Estas He Bajado Del Cielo El Que Cree En Mi Tiene Vida Eterna Lo Resucitaré En El Último Día De Estas Afirmaciones Los Ollentes Se Escandalizan Con He Bajado Del Cielo Y Murmurando Manifiestan Conocerle A Él A Su Padre José Y A Su Madre María ¿Cómo Podemos Creer Que Viene De Otro Mundo Que Ha Bajado Del Cielo Si Ha Crecido Con Nosotros En Nuestro Mismo Pueblo Sin Pestañear Sin Perder Detalle Fijamos La Mirada En Jesús Que Todavía Eleva Más El Tono De Su Discurso Y Entre Otras Cosas Viene A Decir Nadie Ha Visto Al Padre Solo Yo Que Vengo De Parte De Él Soy El Único Que Ha Visto Al Padre No Puedo Dejar De Asombrarme Con Las Inusitadas Manifestaciones Que Oigo De Este Hombre Por Tanto Prolongo Mi Atención Y La De Quien Me Está Leyendo Oliendo Cosas Como Estas Yo Soy El Pan De La Vida Que Baja Del Cielo El Que Coma De Este Pan Vivirá Para Siempre Este Pan Es Mi Carne No Puedo Entender De Diferente Manera A Como Entendieron Los Que Escucharon En La Sinagoga Este Hombre Está Ofreciendo Su Carne Para Que Yo La Coma Aún Más Me Ofrece Su Sangre Para Que También Yo La Beba Si Esto Hago Jesucristo Permanecerá En Mí Y Yo En Él Viviré De Él Me Promete La Vida Eterna Y La Resurrección En El Último Día Por Último Como Colofón A Su Discurso Jesús Me Asegura Que Las Palabras Que Me Ha Hablado Son Espíritu Y Vida La Misma Multitud Que Pretendía Hacerlo Rey Al Oír Estas Palabras Lo Abandona Jesús Solo Se Queda Con Los Doce Y En Este Momento También Se Queda Solo Con Nosotros A Dos Mil Años Vista De Estas Palabras Yo Ya Entiendo Cuando Como El Pan Y Bebo El Vino Del Sacrificio Eucarístico Que Estoy Comiendo Y Bebiendo La Carne Y La Sangre De Mi Señor Las Palabras Del Amado Tienen Sentido Real Y Literal Jesús Me Da A Comer Su Verdadera Carne Y A Beber Su Verdadera Sangre Lo Hace De La Forma En La Que Yo Puedo Gustarlo Con Sabor A Pan Y Sabor A Vino Pero Con La Seguridad Incuestionable De Que Gusto Su Carne De Hombre Y Su Sangre De Hombre Y Esto Es Así Porque Toda La Persona De Mi Señor Está Viva Como Vivo Yo En El Pan Y El Vino Que Se Consagra En La Misa El Jesús Que Hace Dos Mil Años Ofrecía Su Carne Y Su Sangre Para Que Fuera Comida Y Bebida Por Aquellos Que Le Escuchaban Es El Mismo Así Como Suena El Mismo Que Se Deja Caer En Mi Boca Cuando El Sacerdote Pone En Mi Lengua O En Mi Mano La Hostia Consagrada Aquellos Hombres Contemplándole Con sus Ojos Y Oyéndole Con sus Oídos No Le Creyeron Y Le Abandonaron Nos Nosotros No Le Oímos Y Sin Embargo Lo Reconocemos Tal Y Como Es En Ese Trocito De Pan Que Cuando Podemos Cada Día Procuramos Gustar Y Asimilar En Lo Más Noble E Íntimo De Nuestro Espíritu Ahora Que Me He Quedado A Solas Con Cristo No Puedo Evitar Repasar Lo Que He Visto Y Lo Que O Oído He Visto Las Manos De Un Hombre En Las Que Se Multiplicaban Los Panes Y Los Peces Por Miles He Visto Comer Hasta Saciarse A Cinco Mil Hombres Y A Un Número Indeterminado De Mujeres Y Niños En Conjunto Una Multitud Cercana A Las Diez Mil O Quince Mil Personas Esparcidas En Grupos Sobre Una Superficie De Quizás Doscientos Mil Metros Cuadrados He Contemplado Que Esta Comida Llegaba A Las Manos De Miles De Comensales En Brevísimo Tiempo He Deducido Que De Manera Inexplicable La Voz De Este Hombre Era Escuchada Por Todos Con Independencia De La Distancia Del Ollente He Oído A Este Hombre Decir Que Viene Del Cielo Que Solo Él Ha Visto Al Padre Dios Que Es El Pan De La Vida Que El Que Cree En Él No Conocerá La Muerte Eternamente Será Resucitado En El Último Día A A Este Mismo Hombre Le Escucho Atónito Ofrecer Su Carne Y Su Sangre Para Que Sea Manjar Del Cielo Comida Y Bebida Del Que Crea En Él Porque Si Así Lo Hacemos Viviremos De Él Y Para Siempre He Visto Como A Pejar Del Gran Milagro Vivido Por La Multitud Ésta No Da Crédito A Las Palabras De Este Hombre Y Lo Abandona En Este Momento En El Que Se Mezcla En Mi Alma La Fe Del Que Cree Y Quiere Creer Con El Pragmatismo De Una Razón Acostumbrada Al Razonamiento Técnico Como Ejercicio De La Profesión Trato De Justificar A La Inteligencia La Viabilidad Complementaria Entre Dos Acontecimientos Históricamente Incuestionables La Multiplicación Por Miles De Cinco Panes Y Dos Peces Y Unas Afirmaciones Realizadas Por El Mismo Hombre Que Asumidas En Su Sentido Literal Me Caen Fuera De La Lógica Con Solo El Simple Uso De La Razón Me Ocurre Como A sus Ollentes No Lo Comprendo Sin Embargo En Virtud Del Inmenso Atractivo Que Este Joven Genera En Mi Alma Mi Voluntad Apela A La Fe Con La Que Me Llego A Este Hombre Que Por La Multitud Ha Sido Abandonado Para Decirle Te He Visto Y Te He Oído Dime Cómo Y Cuándo Me Das A Comer Y Beber La Carne Y La Sangre Que Me Ofreces Dime De Qué Modo Te He De Comer Y Beber Porque Estoy Determinado A Comerte Y Beberte Aunque No Conciba De Qué Forma Lo He De Hacer La Respuesta No Se Ha He He Buscado En El Programa Concordante La Frase Mi Cuerpo Y La He Encontrado Cinco Veces Tres De Ellas Recogen La Frase En El Momento Solemne De La Institución De La Eucaristía San Mateo San Marcos Y San Lucas Manifiestan Lo Mismo Cuando Cristo Toma Un Trozo De Pan Y Lo Ofrece A Sus Discípulos Diciendo Toma Comer Este Es Mi Cuerpo Con La Misma Atención Con La Que Escuché Sus Palabras En La Sinagoga De Cafarnaum He Escuchado Estas Palabras De Jesús En El Cenáculo En Ambas Ocasiones La Solemnidad Y Contundencia Con Las Que Fueron Dichas No Me Deja Opción A Interpretarlas En Sentido Metafórico Con Con Voz Grave Y El Cesto Serio Cristo Pronuncia Estas Palabras Para Que El Ollente Las Interprete En Su Sentido Estrictamente Literal Y Al Asumirlas Tal Y Como Suenan Ante Mis Ojos Tengo Un Trozo De Pan Que Me Viene Ofrecido De La Mano De Un Hombre Que Me Asegura Que Este Pan Es Su Carne Y Que Este Vino Es Su Sangre Pero Para Que Este Hombre Ni Se Engañe Ni Me Engañe Ha Debido De Ocurrir Algo Extraordinario Que No He Detectado Con Mis Sentidos Se Ha Producido Un Hecho Misterioso Que Se Define Como Transubstanciación En Virtud Del Cual El Pan Y El Vino Que Como Tales Reconozco Con Mis Sentidos Se Han Transformado De Manera Irreversible En La Real Y Verdadera Persona De Cristo Es decir Veo Palpo Y Gusto Al Hijo De Dios Oculto Bajo Las Especies De Pan Y Vino Pero Verdaderamente Presente Tiene Que Ser Verdad Que Este Hombre Es El Pan Que Me Ofrece La Sangre Que Me Ofrece Solo Así Puedo Entender Lo Que Hasta Ahora No Había Entendido Que Yo Me Lo Pueda Comer Y Beber En El Modo Y Forma Con La Que Se Hace Posible Según Mi Naturaleza Humana Dime De Que Modo Te He De Comer Y Beber Porque Estoy Determinado A Comerte Y Beberte Aunque No Conciba De Que Forma Lo He De Hacer A Este Requerimiento Del Que Pretende Consumar El Acto De Comer A Su Interlocutor Sin Saber Cómo Será Posible Manteniendo La Compostura Intelectual En Virtud Del Ilimitado Crédito Que Me Da La Persona De Quien Me Está Ofreciendo Comer Su Carne Y Su Sangre Quedo A Espera Sin Más Elucubraciones De Que Mi Autobiografiado El Mismo Cristo De El Siguiente Paso Todas Mis Facultades Están Al Límite De Sus Posibilidades Y Con Suprema Atención Observo Al Hombre Que En Tantas Ocasiones Ha Suspendido Las Leyes De La Naturaleza Que Fija Sus Bellísimos Ojos En Los Míos Que Toma Un Trozo De Pan Que Alarga Su Mano Y Me Ofrece Pronunciando Estas Palabras Toma Y Come Porque Este Es Mi Cuerpo Evidentemente No No Han Detectado Nada Extraordinario Y Sin Embargo Se Ha Consumado Un Hecho Sobrenatural Sin Precedentes En Virtud Del Cual La Persona Que Me Da El Pan Y El Pan Mismo Son La Misma Cosa Y Esto Es Así Porque Así Me Lo Asegura El Hombre En Quien Es Imposible Que Haya Engaño Y Que Me Engañe El Hombre A Quien Las Potencias De Mi Alma Le Dan Más Crédito Que A La Meridiana Evidencia De Mis Sentidos Porque Para Mí Este Hombre Es Mi Único Dios El Ser Fontal Por El Que He Venido A Ser En Este Mundo En El Que Vivo Me Muevo Y Existo La Única Razón De Mi Existencia Mi Último Y Eterno Destino Esta Es Mi Fe La Fe De La Iglesia Católica En El Evangelio Leemos Diferentes Milagros De Jesucristo Que Son Relatados Por Unos Evangelistas Y Por Otros No Este Milagro Sin embargo Es El Único Que Se Relata Por Los Cuatro Evangelistas Cada Cual Aporta Su Matiz Uno De Ellos Nos Indica Que Este Inaudito Acontecimiento Termina Con La Pretensión De Aquella Muchedumbre De Proclamar A Jesucristo Como Rey Este Es Verdaderamente El Profeta Que Ha De Venido Al Mundo Pregunta ¿Sabría Decirme Cual De Los Evangelistas Dejó Escrito Este Intento De Proclamar Un Rey A Jesús A San Marcos B San Juan C San Mateo E Artes A B B B A B Gracias.